hola amigos el día de hoy vamos a ver cómo resetear o formatear este samsung a 01 con lo que es android 11 y como se dan cuenta tiene un bloqueo de pantalla yo antes que nada voy a proceder a sacar lo que es el chip y la memoria porque este proceso borra todo lo que tiene el equipo es muy importante aclarar eso antes de hacer el proceso ya una vez que hayamos hecho eso vamos a proceder a presionar lo que es botón volumen abajo para que se reinice el equipo aquí en llamada emergencia presionamos los botones y una vez que se apague rápidamente presionamos lo que es volumen arriba vamos a ver presionamos volumen abajo el botón de encendido como les comenté esperamos a que se reinicie y aquí rápidamente presionamos lo que es volumen arriba y soltamos lo que es el botón de encendido una vez que vibre y que salga lo que es el logo mantenemos presionado lo que es volumen arriba y aquí están ya entró a lo que es el menú de recovery aquí simplemente le damos donde dice wip data y donde dice wip caché vamos a ir con volumen hacia abajo primero le damos donde dice wip caché le damos ahí y aquí le damos donde dice sí o yes de aquí donde dice wip data le damos al botón de encendido donde dice restablecer configuración de fábrica le damos al botón de encendido esperamos a que se haga lo que es el proceso y aquí simplemente le damos a la primera opción como les comenté se va a reiniciar lo que es el equipo esperamos a que se formate igual suele tardar un poquito aquí en reaccionar el equipo yo voy a adelantar lo que es el vídeo y también se me el proceso si por algún caso no les funciona lo que es el método simplemente pueden proceder a conectar lo que es el teléfono al cargador y lo vuelven a intentar si aún así no funciona entonces procedan a conectar lo que es el equipo a lo que es una pc y vuelven a intentar amigos y ahí ya les tendría que salir eso sería prácticamente todo por el vídeo de hoy no olviden suscribirse comentar dejar su like y los estaré viendo en otro vídeo hasta la próxima